Caminando con Jesús, 31 de marzo, la división destruye. Quien no está conmigo está contra mí. Todo reino dividido va a la ruina. Ver Lucas 11, 17 Jesús hoy te llama a considerar tu unión o desunión con Él y con tus hermanos. Hoy te tienes que preguntar, ¿qué es lo que causa división en ti? ¿O qué es lo que forma tu unidad? Bien claro lo dice Jesús. Tu forma de pensar, tu forma de no saber perdonar y disculpar. No conoces que la división entre las personas que te rodean te lleva a trabajar en servicio del mal, porque la desunión no es tanto el producto de tus ideas, sino de las actitudes que las acompañan. Tienes que buscar la unidad. La unidad te dará la alegría de ver a todos los que te rodean felices. Hoy debes contemplar la unidad que generas en tu hogar o comunidad, en tu trabajo, entre tus amigos o entre las personas que tratas, sabiendo que puedes ser elemento de unión o desunión. Pídele ayuda al Señor para que donde tú vayas o estés, reine la paz, la concordia y el amor. Y piensa, el que no está conmigo está contra mí. Ver Lucas 11, del 14 al 23 Señor, sé que donde hay amor allí estás tú. No te vayas de mi vida. Quiero llevar tu amor y ser medio de amor en todo lo que me rodea y trabajar por unir lo que está desunido. Madre de la unidad, ayúdame. Madre de la unidad, ayúdame.